Perdularia que me matiste a mí, con la papaya, con la papaya, con la papaya, con la papaya, con matar, con la papaya. Mira, 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 mira lo que está pasando aquí, con aquí. Niño, niño, mira la entrada que tiene, qué perdularia, qué cosa. Tú no sabes que yo cambié, yo soy de bares y cantinas. Dale pa' allá, negros asquerosos. Hacete popio, no sé pa' que haya publicado la espalda pa' la zona. Entonces, net, si yo se lo dije celno. Cuando yo le dije fue eso. Pues esto no se lo llegue formalero. ¿Tú sabes por qué vas a hacer esto a hacer? Yey, recibe perdularia, 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 perdularia. Yey, yo le dije ni're a differences. Yey, recibe perdularia, 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 perdularia. Hazte locura que tú me das, liná. Dejuán dirigirla. Hola canalote, me dice con la tota. ¡Ojalá! Esta es un ñI, esta aus visiting. Tu te upiste loca. Tú me meti tus dos goes tú te upiste dos gozas con 3 más no no no, tu me metí tus dos gozas, tu me metí tus dos gozas con 3 más gozas. ah, ah que más gozas. Tú me metí tus dos gozas con 3 más gozas. Y me soltaste haciendo babelazo. Tu mando los brazos, yo te mando los brazos. Fui, 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 yo te hará. Que me metiste tres veces, tu sobra la garra. Si no te importó que yo era visto te hará. El tanto que le di, me pidió que yo lo carra. Y no le bajó, me dijo que las dos te hará. Que anda, tome, que come un poquito de cigarra. Dice que me dio una vuelta y la venciera. Ay, ay, ay. Tan chiquita la mandé primero que tú te hará. Y me dijo mucho gusto. Fue la cara de tu para. Tú lo querías, tú lo querías. Tú lo querías, tú lo querías. Y yo le dije, mira. Y yo le dije, perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Solaria, sola. ¿Qué más era, qué más era? La veci pintó a Darío y a Rulay. Ya tú lo conoces. Por eso es que te hice el ambiental. Ay, como tú te pones de resina. Que te recapo en mi canal. Cha, 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 chamaco. No te hagas mi cajón. Que otra vida que tengo tromplos. Tu trago que te caquina y me va. Por eso me te lo tengo. Tú me metí tu dos brazos. Dos, tres, macotazos. Que suela, que suela, que suela. Tú me metí tu dos brazos. Dos, tres, macotazos. No, 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 no lo digas. Tú me metí tu dos brazos. Dos, tres, macotazos. Ahora que la vas de vestir. Tú me metí tu dos brazos. Dos, tres, macotazos. Tres, macotazos. Tres, macotazos. Y ahora vida, vida. Ambitoso en espíritu vida. Oye que te coño el negrito. Caminado que la jugase de mundo libre. Vue 북 Tengua y por vida en neredoc 진행a. Diego, of nombre es verde laria. Verdu, eh, perdu, laria. Verdu, eh, perdu, laria. Verdu, eh, perdu, ey, Y no te olvides alla recreacion de ti pure la maxima. Diego lo vive en perdu, laria. Verdu, eh, eh, vidre laria. Oye que son las sombras. Blan Re Hyman, Dixala Ray,omo Ferranque LeAr. Barrii, ah.